Yo soy solo Donald Trump. Líderes de todo el mundo felicitaron a Donald Trump por su victoria en Estados Unidos. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien se mostró a gusto los últimos años con el mandatario demócrata Joe Biden, dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca propicia una paz justa para Ucrania en su guerra contra Rusia. Por el contrario, el presidente ruso Vladimir Putin, quien tuvo gran cercanía con Trump en su primer gobierno, evitó pronunciarse. El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia según sus actos. Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esperar trabajar con Trump en una agenda transatlántica fuerte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo por su parte que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la alianza a mantenerse fuerte. China, que fue blanco de duras críticas de Trump durante su gobierno, dijo esperar una coexistencia pacífica con Washington, según una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. Gracias a todos. Es un gran honor. Gracias. 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 Gracias.